Él, como saben, es el director de Con España Cuesta de Distrito Televisión y director adjunto de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en su opinión, ¿qué le parece tu opinión, Carlos? ¿Está Pablo Iglesias aprovechando que estamos mirando para otro lado para tratar de avanzar en esa agenda comunista? Bueno, está Pablo Iglesias y está Pedro Sánchez, porque yo ya la diferenciación entre los dos, esta historia de pobrecico Pedro Sánchez, porque tira de él Pablo Iglesias, no es verdad. O sea, es una relación, es un binomio que funciona porque uno tiene una agenda, como estabais comentando perfectamente, una agenda muy ideológica, que es ir convirtiendo esto en lo que ellos llaman democracia. Esto ya empezó con el bloque soviético y continuó con todos los satélites populistas, mal llamados populistas, que no dejan de ser comunistas de toda la zona americana a la que nos hemos referido habitualmente. Y efectivamente ellos quieren trasladarnos de un sistema democrático de verdad, de una democracia representativa, a un sistema dictatorial. Pablo Iglesias lo pide. ¿Y qué es lo que obtiene Pedro Sánchez a cambio de permitírselo? Pues lo que obtiene es nada más y nada menos que el Falcon, el Super Puma, la Moncloa, el vivir como nunca jamás hubiese imaginado, el que una persona que tiene un doctorado fake haya acabado siendo presidente de un grandísimo país como es España. Es decir, es un binomio. El uno tiene una ansia ideológica más clara, el otro tiene una ansia de ego personal y de vivir de maravilla, que es posible que hasta supere a la de Pablo Iglesias. Pero este binomio funciona porque los dos son exactamente igual de culpables. Ya sabes, Carlos, que cuando en Venezuela empezó a notarse el efecto Hugo Chávez, la gente decía, tranquilos, que Venezuela no es Cuba. Y sin embargo, mira dónde han llegado. Ahora dicen, tranquilos, que España no es Venezuela. ¿Qué circunstancias similares podemos encontrar? Simplemente para que la gente se haga una idea. Venezuela estuvo entre los 10 países más potentes económicamente de todo el mundo. Venezuela. Esa Venezuela en la cual en estos momentos no tienen para comer, en la cual tienen que hacer cola para conseguir, no un filete, sino un paquete de algo que echarse a la boca, donde no tienen antibióticos, donde no tienen vacunas, donde los hospitales son incapaces de hacerte una operación quirúrgica y te lo dicen, no entriste aquí porque no se lo vamos a poder hacer. Donde en caso de que tú vayas a realizarte la más mínima intervención, te piden a ti que compres tú privadamente las vacunas o que compres los anestésicos. Eso era hace 70 años, 80 años, era una de las economías más bollantes de todo el mundo. Entonces, muchísimo cuidado con lo que estás diciendo, Javier, que tienes toda la razón en advertirlo. Esta historia de que los países no pueden caer, a mí que me expliquen dónde está escrito. Porque claro que pueden caer. Y el derrumbe institucional que estamos viendo en España en los últimos años es la prueba más evidente de que eso puede ocurrir. A mí, si hace 20 años me hubiesen dicho que íbamos a ver cómo un partido socialista negociaba mano a mano con los bilduetarras la composición de un gobierno, hubiese dicho, venga, ustedes están en una película de ciencia ficción. Si hace solo tres años nos hubiesen dicho que iba a entrar Pedro Sánchez, que era el mismo que estaba diciendo, no, con los populistas no se puede, los populistas son las cartillas, los populistas son la pobreza. Bueno, pues Pedro Sánchez ha firmado con ellos. Si hace 10 o 15 años con otro partido socialista nos hubiesen dicho que iban a hacer todo, absolutamente todo, de la mano de los separatistas golpistas, la mayor parte de la gente no se lo hubiese creído. Bueno, nosotros llevamos ya un cierto tiempo avisando de que esto podía ser. A mí me cayó la del pulpo y me da olímpicamente lo mismo por decirlo desde la plaza de Colón un 10-EFE. Bueno, ha ocurrido todo lo que avisamos. Entonces yo ya, fuera tonterías. El que quiera creer lo que está pasando, que lo crea. El que quiera ponerse las manos en los ojos va a ser, no va a ser culpable, pero va a ser tan cómplice o por lo menos tan corresponsable de lo que ocurra como todos los que lo están haciendo. Y me refiero a los votantes. Si alguien no quiere que esto se convierta en Venezuela, que empiece a actuar en consonancia con sus objetivos. Porque si dejamos que ocurra, va a ocurrir. Pablo Iglesias está al frente de la comisión que controla el CNI para algo. Pedro Sánchez le ha permitido tener el control que tiene por algo. Pedro Sánchez, Marlaska y Pablo Iglesias están dando órdenes a cuerpos policiales o a cuerpos como la Guardia Civil por algo. Y ese algo se llama censura. Y cuando tú censuras has caminado directamente hacia la dictadura. Y el que no quiera verlo, que se tape los ojos lo que quiera. Pero en estos momentos estamos caminando con pasos firmes hacia una dictadura. Cuando tú cortas las patas a la prensa, caminas hacia una dictadura. Cuando tú coartas la capacidad de actuación y de control al gobierno del Parlamento, estás caminando hacia una dictadura. Cuando tú metes a una exministra de Justicia como responsable de las acusaciones a través del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, estás caminando hacia una dictadura. Cuando tú haces determinados actos de intromisión en la justicia, caminas hacia una dictadura. Cuando tú hablas de expropiar, caminas hacia una dictadura. Cuando tú hablas de nacionalizar empresas, caminas hacia una dictadura. Cuando tú pones un estado de alarma que no lo es, te saltas los requisitos constitucionales y llegas a sobrepasar un estado de excepción, caminas hacia la dictadura. Nosotros caminamos hacia una dictadura. ¿Y hasta qué punto, Carlos, nuestra pertenencia a la Unión Europea nos puede proteger ante esa amenaza? Vamos a ver, yo entiendo que la gente confía en cualquier cosa. Yo particularmente prefiero confiar en mis ganas de pelear por esto, que se llama España, y en intentar defendernos de la que viene. Europa, evidentemente, es un contexto que no es el que tenía Venezuela en su momento. Hay otro contexto que, gracias a Dios, nosotros no lo tenemos, y atención a lo que voy a decir, porque dirá la gente, ¿cómo puede estar diciendo gracias a Dios? Bueno, pues es posible que eso nos salve determinados pasos. Venezuela tenía una cosa que se llama petróleo, las mayores reservas petrolíferas de todo el mundo. ¿Eso qué les permitió a Hugo Chávez y compañía? Pues amamantar con prebendas sociales mientras se cargaban la economía. En estos momentos se han cargado ya la economía e incluso el petróleo, porque son incapaces de producir al ritmo el que estaban produciendo antes, fruto de esa dictadura. Nosotros, al no tener recursos con los que pagar un estado del bienestar en caso de que se paralice la actividad, es decir, las empresas, la economía, no tendríamos nada con lo que pagar ese estado del bienestar, lo cual es una triste desgracia desde el punto de vista del estado del bienestar, pero puede hacer que la gente reaccione mucho antes y se frene, porque el verdadero problema nuestro no es no tener petróleo. El verdadero problema nuestro es tener a determinada gente en el gobierno. Todo esto ha ocurrido porque unos señores han decidido mirar a su agenda política y sectaria del feminismo en vez de mirar hacia la gente para protegerla. Por lo tanto, el problema no es que nosotros no tengamos recursos naturales. Nosotros tenemos un recurso maravilloso en España que es nuestras ganas de trabajar y sacar adelante nuestro país. Ese es el recurso más importante que puede tener ninguna nación y ese lo tenemos por todas partes. Por lo tanto, es que ni siquiera necesitamos tener otros recursos, pero lo que no podemos permitirnos es tener a determinadas parejas tóxicas dentro del gobierno y Pedro Sánchez más Pablo Iglesias son una pareja tóxica que destruye la economía, que destruye en muchas ocasiones hasta nuestra capacidad de sobrevivir y que destruye, por supuesto, nuestra democracia y están destruyendo nuestra democracia. La verdad, Carlos, es que Pablo Iglesias no nos engaña. Hace ya tiempo que viene diciendo que el comunismo solamente puede triunfar en situaciones de excepcionalidad. Vamos a escuchar un fragmento de una intervención suya en una charla universitaria de 2013 en la que hablaba de eso, de la excepcionalidad de cabalgar contradicciones, de manipulación informativa y de controlar el poder por el poder. Escuchemos. Yo lo tengo claro. Creo que el que hace política le tiene que interesar el poder. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierda se tomen en serio intervenir en Europa. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad. En momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. No tiene que ver con establecer alianzas con nadie sino con empujar las contradicciones que tienen los adversarios. Un discurso que aprovecha de alguna manera esas grietas que aparecen en momentos de excepcionalidad como este. La palabra democracia mola y por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola aunque sea dictadura del proletariado no mola nada. No hay manera de vender eso. Estás disputando la democracia cuando dices si está gobernando la troika europea aquí no hay democracia aquí lo que hay es efectivamente una dictadura. Parar un desahucio es un acto de propaganda política como poner una bomba es disputar el significado de las cosas. Bueno parece claro que te parece Carlos es todo un manual revolucionario ¿no? No me extraña que él se conozca la historia del viaje y del tren de Lenin porque a nosotros nos han hecho lo mismo con él de hecho a nosotros nos lo han enviado lo que pasa es que en avión y posiblemente con mucho lujo y nos lo ha enviado Venezuela la Venezuela dictatorial nos lo ha enviado para desestabilizarnos. No me extraña que se inspire en esa historia porque es literalmente la que él está viviendo la de él la de Monedero la de Carolina Vescanza la de Íñigo Arrejón la de toda esta gente que fue allí allí recibieron su instrucción y sus órdenes recibieron allí a cambio de eso recibieron en su momento dinero también y posteriormente los montaron no en un tren sino en un avión y nos los han traído y en estos momentos los estamos padeciendo no me extraña que se sepa la historia este señor no es que cabalgue con tradiciones él no tiene ninguna contradicción él quiere una dictadura punto no hay ninguna contradicción él no cabalga ninguna contradicción el que es un liberticida el que es una persona que no respeta los derechos fundamentales es capaz de hacer estas cosas y mil más de hecho él es capaz de utilizar el dinero de Irán para decir que él defiende a los homosexuales y no tiene ningún problema en coger dinero manchado de sangre de haber linchado matado y colgado posteriormente en grúas a los homosexuales él dice que defiende a las mujeres y no tiene ningún problema en coger el dinero de teocracias como la iraní de nuevo en la cual oye pues se la pida a las mujeres y no le pasa nada porque él es el ser supremo el comunismo permanentemente ha optado ha querido optar por sustituir a las religiones y él es el sumo sacerdote él es el que nos tiene que decir que es verdad y que no es verdad por eso monta ministerios de la verdad por eso puede censurar por eso él puede decir que le emociona pegarle patadas a un policía en la cabeza pero resulta que eso según él es libertad de expresión ahora si los demás publicamos noticias ciertas con datos y con documentos resulta que somos gente que desestabilizamos las instituciones él puede decir que quiere asaltar las instituciones pero nosotros no podemos defenderlas publicando la verdad porque entonces somos nosotros los que desestabilizamos él puede utilizar lo que quiera siempre tendrá una justificación por algo es el soviet supremo es decir esta gente siempre juega con retorcer la verdad esta gente nunca jamás ha respetado las reglas democráticas por eso ellos cuando están fuera dicen que la verdadera democracia está en la calle cuando la calle pretende manifestarse y lo hace virtualmente ellos dicen que somos agitadores porque ya no es su calle para ellos los suyos son los suyos los suyos son sus dictadores los demás son dictadores los suyos son héroes revolucionarios siempre ha sido igual siempre ha sido igual esta gente no engaña a nadie por eso yo prefiero ya casi hablarle a su electorado o sea si alguna persona algún albañil algún cerrajero algún rider algún empleado del hogar algún lo que sea cualquiera de los que pueda haber confiado en él algún funcionario que hay muchos que han confiado en ellos alguna persona de cualquier sector del que sea abogados me da lo mismo o sea cualquier persona que se crea que esta gente en una dictadura los va a defender de verdad que despierte ya que despierte o es que se creen que alguien los va a defender cuando ellos tengan todo el poder sobre la prensa de verdad se creen que cuando estos señores empiecen a hacer las barbaridades que han hecho a cuántos autónomos han dejado vendidos y les ha dado lo mismo a cuántas pymes han dejado hundidas y les ha dado lo mismo ¿por qué? porque ellos quieren tenerlas controladas y la única manera que tienen de tenerte controlado es que tú no seas capaz de ganarte tu nómina de esa manera dependes de la subsidiación del estado y los que están en el estado son ellos ¿esa es la España que queremos? yo desde luego ya lo adelanto o sea pienso pelear con uñas y dientes lo que haga falta a mí estos señores no me dan una orden dictatorial en su vida en su vida las instituciones las defendemos nosotros nunca ellos las instituciones es defender que un país tiene que ser una democracia representativa no decir como dijeron ellos Pablo Iglesias que en caso de entrar en el parlamento sería para desestabilizarlo lo está cumpliendo las instituciones es defender la monarquía no como dijeron ellos que era el monarca borbón ladrón y que tenía que declarársele poco menos que la muerte estas palabras salieron de Esquerra uno de sus grandes socios ¿según ellos eso es defender las instituciones? no los que defendemos las instituciones somos nosotros defender la prensa es defender una gran institución privada los que se la cargan amamantando a periodistas son ellos es decir cuidado mucha historia aquí de quién es la caverna quién es la caverna ellos son la caverna pero la caverna más nauseabunda que nunca jamás se ha imaginado nada o sea nosotros en la vida hemos puesto pegas a que nadie se exprese libremente ellos siempre nosotros nunca hemos puesto pegas a que una empresa salga adelante ellos cuando sale adelante la quieren nacionalizar nosotros nunca hemos puesto pegas a que un partido dentro de la constitución defienda lo que pueda defender ellos han tachado de facha y de trifálico a todo el que no opinaba como ellos nosotros nunca hemos puesto pegas a que cualquier persona tenga el credo religioso que quiera tener ellos permanentemente están atacando a los católicos nosotros nunca hemos puesto pegas nadie yo no conozco a nadie que ponga pegas a la defensa de la mujer pero ellos que convierten la defensa de la mujer en un ataque a la paternidad en un ataque al hombre en un restarte derechos por ejemplo a tener la custodia de tus hijos en caso de una separación nosotros no somos los malos de esta película nosotros somos los buenos los que vienen a cargarse esta película son ellos pues está claro esa es la realidad de este tipo de personajes y esa es la amenaza que se cierren sobre todos nosotros y no será porque nosotros no hemos advertido Carlos Cuesta muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Osito Cables un abrazo muy fuerte hasta luego buenas noches ¡Gracias!